Con la participación de 36 protagonistas originarios de los distintos municipios del departamento de Chinandega, el INTA, en coordinación con el Sistema de Producción, Consumo y Comercio, Alcaldías, Juventud Sandinista de 19 de Julio y Universidades Públicas, desarrolló el Festival del Chocolate. Nosotros estamos creciendo en la producción de cacao a nivel nacional. Chinandega es un departamento que está creciendo en la producción del cacao y por tanto estos productos que son valor agregado al cacao pues definitivamente vienen a darle mayor rendimiento económico a las familias productoras y a los emprendedores que hacen posible que tengamos todos estos productos el día de hoy. Emprendedores que forman parte de los programas impulsados por el MEFCA, egresados a las escuelas de oficio y expositores de las distintas universidades públicas con sus proyectos, dieron olor y sabor a chocolate con sus distintos productos derivados del cacao. Bueno, les traigo productos como son los bombones rellenos, tenemos rellenos de canala, trajimos bombones sólidos, bombones rellenos de licor, también les trajimos pastel de chocolate. Lo que yo traigo aquí es un emprendimiento de una planchita que podemos hacer helados y le podemos echar productos a base de cacao para que el helado se pueda hacer encima de la plancha. Realmente estamos celebrando nuestros orígenes, es decir, ¿de dónde sale el chocolate del cacao? ¿Y el cacao qué valor ancestral tiene para nosotros? Pues era la moneda que usaban nuestros indígenas para comercializar sus productos. Entonces, tiene un valor ancestral, tiene un valor nutritivo y tiene un valor comercial, porque aquí están los emprendedores. Toma chocolate fue el lema de este importante evento, donde también participaron bellas jovencitas para elegir a la reina del festival del chocolate. Todo ello realizado en la cancha deportiva multiuso, ubicada contigo al Parque de la Identidad Viejana. Ya sabemos que el cacao tiene muchos derivados, hemos tratado de innovar gracias al esfuerzo de nuestro gobierno enfocado en el emprendimiento. Lo podemos encontrar en cualquier tipo de mercado y que podamos en nuestra casa elaborar frescos, confites, hasta podemos elaborar jabones, de todo, labiales, champú, hasta alimento para el ganado y todo. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.